Grande entre los grandes Gracias al cuento de una profetiza llamada Elena Grande entre los grandes Gracias al cuento de un Cristo que murió por la humanidad Grande entre los grandes Gracias al cuento de un Cristo fracasado en una cruz Pedro Leonardo es pastor 50 años de experiencia en cuentos adventistas Grande entre los grandes Gracias a grandes cuento la corporación